Suspenden los trabajos de fumigación en la ciudad debido a los vientos que se presentaron días atrás. El coordinador de los trabajos de abatización y fumigación en la isla dijo que el clima que se presentó el fin de semana pasado rebasó los 15 kilómetros por hora, lo que generó que los trabajos de fumigación se suspendan para evitar desperdiciar el químico. Bueno, mire, habíamos iniciado el ciclo de fumigación, pero precisamente porque se empezaba a notar ya la presencia de mosquitos. El mosquito primero que empezó a ver es el que se le llama isóforas, es en realidad solo es molestia sanitaria. De ahí hasta la fecha de ahorita pues tenemos la presencia del culex, precisamente pues es mosco de más bien nada por molestia sanitaria. ¿A qué se debió el brote significativo? Pues es debido a las lluvias que hemos tenido, para los encharcamientos que se formaron. A pesar de que se está trabajando, se estuvo trabajando, o sea, se enfocó todo directamente al rociado larvario, que es el que corresponde en el agua, para atacarlos en su fase acuática, que es cuando son larvas. Se hace esto porque el viento al estar así, a una velocidad de más de 15 kilómetros por hora, lo único que hace es llevarse el insecticida y no lo deja trabajar adecuadamente. Entonces se pierde el material, no se va a hacer un buen trabajo, no se va a hacer el impacto que queremos, y aparte de eso se pierden insumos, hombres día. Abundo que cuentan con 50 personas que se dedican a diversos trabajos, como es la fumigación, eliminación de larvas y la localización de focos rojos, así como las visitas a predios particulares para concientizar a la gente de la comunidad. Somos 50 elementos, pero todos tenemos diferentes actividades. Tenemos, por ejemplo, la de control arvario, que no se suspende, es la gente que pasa a sus hogares para precisamente darles indicaciones, mostrarles qué es el trabajo que hacemos, para que ellos lo continúen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, marcadas las colonias en un ciclo que hacemos en 5 a 6 semanas. El mosquito que tenemos ahorita, que se está notando más, es el que nace precisamente en las áreas verdes, en donde está precisamente el agua encharcada. Minutos después de la entrevista sostenida, se nos proporcionó una breve plática de la vida biológica de los insectos, principalmente del mosco, y nos dieron una muestra de los insectos que están bajo observación en el departamento de vectorización, que sirven para estudiar el ciclo de reproducción del mosquito transmisor del dengue. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.